Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Crypto Futuro, como estan gente? Ahora mismo hay muchas noticias positivas en el mercado de los activos digitales, y con todo el entusiasmo que hay detras de esto, los precios de muchas de estas monedas ya han comenzado a dispararse enormemente, con Bitcoin por ejemplo estando un 100% arriba en dolares en tan solo el ultimo año, por lo que el mercado alcista esta muy cerca y los grandes inversores ya lo saben muy bien. Es por eso que lo mejor que nosotros podemos hacer en momentos como estos, es comenzar a investigar y analizar todos aquellos proyectos con potencial que podrian llegar a beneficiarse durante toda esta subida. Proyectos que ademas recien estan arrancando y que muchos de ellos aun se encuentran en su etapa de preventa, lo que quiere decir que vamos a poder entrar incluso antes de que sean lanzados al mercado. Por esta razon amigos es que en el dia de hoy decidi traerles este video donde le vamos a dar un vistazo a 3 nuevos proyectos con muchisimo potencial y que podrian explotar en los proximos meses. Asi que si quieren saber cuales son, entonces asegurense de acompañarme hasta el final de este video. Bien amigos comenzamos y el primer proyecto del que vamos a hablar hoy se llama Meme Combat, y este es un proyecto que a mi personalmente por lo menos me parece bastante interesante, ya que es muy llamativo y tiene un gran potencial para volverse viral. Y esto lo digo porque agarra uno de los temas mas populares del mercado de las criptomonedas que son obviamente las meme coins y las combina con un divertido sistema de peleas generadas por inteligencia artificial donde estos memes van a combatir entre si para crear una especie de juego play to earn donde las personas van a poder comprar los tokens MK de este proyecto y ponerlos en juego a favor de su meme favorito con el objetivo de ganar mas tokens y otros interesantes premios si es que el meme que eligieron sale ganador en la pelea. Y bueno, otra de las principales caracteristicas que tiene este proyecto es la mecanica de staking, y es que vamos a poder stackear nuestros tokens MK para ganar recompensas pasivas. Y esto amigos es algo que puede atraer a mucha mas demanda por este token y es algo que ademas ya esta funcionando al dia de la fecha, ya que aunque el token MK se encuentra aun en su fase de preventa, apenas nosotros compremos nuestros tokens, estos se van a depositar de forma automatica en el staking y ya podremos comenzar a generar estos ingresos pasivos que les acabo de decir. Las peleas por su parte se van a llevar a cabo entre alguno de los memes mas famosos de este mercado, entre los cuales podemos encontrar a Pepe, a Shiba Inu, Doge, Sponge, Floki y muchisimos otros mas como todos los que estan viendo en su pagina web. Y como les dije antes, las batallas son todas generadas por IA, para que de esta manera se asegure que los resultados de las mismas sean totalmente aleatorios e impredecibles, estando a parte registrados dentro de la blockchain, lo que nos va a garantizar una mayor seguridad y una total transparencia para evitar asi cualquier tipo de fraude. Un proyecto extremadamente interesante, con un producto solido y divertido para ofrecer y que cuenta ademas con un equipo de desarrollo totalmente publico, algo que siempre es un plus cuando hablamos de darle mayor seriedad a un proyecto. Y bueno, es tambien por estas razones por las cuales ya han logrado recaudar 1.1 millones de dolares en su etapa de preventa, lo cual amigos es una verdadera locura considerando que el proyecto acaba de salir hace poco tiempo. Asi que ya saben gente, si les interesa venir a investigarlo o comprar directamente tokens MK antes de que estos aumenten de precio, van a poder hacerlo ahora mismo pagando con ETH, USDT o BNB de una forma super rapida y simple desde su propia pagina web. Todos los links que necesitan para hacer esto y para investigar el proyecto a profundidad se los estoy dejando ahora mismo en la descripcion y en un comentario fijado. El segundo proyecto en la lista se trata de BTC Minetrix, y este es un proyecto que al igual que el anterior tambien se encuentra aun en su etapa de preventa, lo que quiere decir que vamos a poder comprar sus tokens BTC MTX a este precio de preventa que estan viendo ahora mismo en pantalla y muchisimo tiempo antes de que este sea lanzado publicamente al mercado. Y bueno, como pueden ver, ya llevan recaudados mas de 3.2 millones de dolares, lo que demuestra que hay un enorme interés real detras de todo este proyecto. Y es que bueno, la idea que hay detras es tambien bastante interesante, ya que Bitcoin Minetrix esta en cierto modo intentando revolucionar la mineria de Bitcoin. Para eso estan creando una nueva plataforma que viene a simplificar y hacer mucho mas accesible el hecho de minar BTC, eliminando la necesidad de comprar y de gestionar costosos equipos de mineria como lo son los ASICS y sin tener que lidiar con toda la infraestructura y el gran costo operativo que tiene minar Bitcoin por nuestra propia cuenta. Como lo es el elevado costo de la electricidad, la necesidad de tener un gran espacio fisico y el molesto ruido que producen los equipos de mineria. Para esto Bitcoin Minetrix ha creado un nuevo modelo llamado Stake to Mine, con el cual los usuarios van a poder comprar sus tokens BTC MTX de este proyecto y ponerlos a hacer staking a traves de una billetera compatible con Ethereum como lo podria hacer por ejemplo una billetera Metamask. Y a traves de ese sistema de staking comenzar a generar creditos que no se pueden vender, pero que si pueden ser canjeados a cambio de poder de mineria en la nube, lo que da como resultado que consigamos BTC autentico como recompensa por todo este proceso. Así que en resumen, nosotros compramos BTC MTX, lo ponemos a stakear, ganamos creditos y esos creditos los cambiamos luego por poder de minado en la nube, consiguiendo Bitcoin como recompensa final. Es decir que estaríamos minando Bitcoin de una forma super facil, economica y sin tener que comprar costosos equipos de mineria ni preocuparnos por todas las demas cosas que les acabo de mencionar. Por lo que sin dudas este me parece un proyecto con mucho potencial y que ven ofrecer muchas ventajas en comparacion a otros servicios de mineria en la nube tradicionales, ya que este es mas descentralizado, no es tan riesgoso y tampoco tiene tantos requisitos ni limitaciones absurdas. Un proyecto con mucho potencial y que sin dudas ofrece una solucion real que muchas personas andan buscando, lo que claramente explica el porque del gran exito de su preventa. Ahora, la plataforma ya esta siendo creada y hay muchas mas cosas que estan por venir proximamente, pero si queremos estar super temprano en este proyecto, lo mejor que podemos hacer es adquirir tokens BTC MTX en la pagina de la preventa, donde vamos a poder comprarlos ya sea con diferentes criptomonedas o incluso con tarjeta de credito. Pero en mi opinion personal, la mejor opcion de todas es comprar sobre la red de Ethereum, ya que esta es la forma donde vamos a poder comenzar hoy mismo a participar del sistema de staking y comenzar asi a generar ingresos pasivos con cada uno de nuestros tokens. Esto ya esta activo a dia de hoy, asi que lo mejor seria comenzar a aprovecharlo cuanto antes y como les acabo de decir, lo unico que tienen que hacer es comprar desde la pagina web pero eligiendo ETH o USDT utilizando la blockchain de Ethereum. Como siempre amigos recuerden que todos los links y la info que necesitan para investigar el proyecto profundidad se los estoy dejando debajo en la descripcion y en un comentario fijado. Por ultimo amigos tenemos a WallStreetMemes, un proyecto que obviamente no podiamos dejar fuera de esta lista despues del gran exito que tuvo al salir al mercado, y es que si estuvieron viendo mis anteriores videos donde hable de este proyecto, recordaran que WallStreetMemes solia ser como cualquiera de los demas proyectos de la lista de hoy, tenia su token en preventa y cada vez mas personas hablaban de el y decidian participar. Hasta que bueno, finalmente el tan esperado token WSM salio por fin al mercado, se listo en algunos de los exchanges mas grandes y conocidos de todos y logro darnos un por dos a muchisimos de los que invertimos en su etapa de preventa, con un enorme rendimiento del 100% a pocos dias de haber sido lanzado. Asi que bueno, para quienes todavia no lo conozcan, dejenme decirles que WallStreetMemes es un proyecto meme comunitario que esta inspirado en el famoso caso de GameStop de 2021, donde muchos inversores minoristas como nosotros se unieron en contra de los tiburones de WallStreet, comprando acciones de aquella compania que se encontraba al borde de la bancarrota para que asi su precio suba y hacerle perder millones de dolares a los grandes traders de WallStreet que tenian grandes posiciones en contra de la accion de esta empresa y querian verla caer. Un evento que el equipo detras de este proyecto esta buscando homenajear y bueno de ahi nacio WallStreetMemes, una meme coin comunitaria que busca precisamente eso, hacer ricos a los inversores minoristas. El proyecto esta basado en memes que hablan sobre el mundo de las finanzas y las inversiones, memes que comparten con sus millones de seguidores que reunen entre todas sus grandes redes sociales, donde incluso han llegado a tener hasta interacciones del propio Elon Musk, quien en el pasado habria compartido los memes de este proyecto. Por lo que como ven amigos tiene muchisimo potencial para volverse viral y esa es una de las principales razones que lo llevo a estar a donde se encuentra a día de hoy, siendo WSM un token muy conocido y que logro ser listado en varios de los exchanges mas populares del mundo. Ahora bien, WallStreetMemes no es un proyecto que ha llegado a su fin, sino mas bien es uno que recien esta comenzando, ya que hace muy poco tiempo han lanzado una nueva plataforma con mas de 5000 juegos diferentes donde las personas pueden ir a jugar con sus criptomonedas e intentar ganar algo de dinero. Y esa plataforma en cuestion es muy bullish para el token WSM, ya que junto con ella se ha lanzado tambien un nuevo programa de recompra de tokens donde se va a utilizar un minimo del 10% de todos los ingresos netos de la plataforma de juegos para comprar WSM en el mercado abierto. Tokens que se van a acumular diariamente y se iran añadiendo poco a poco al fondo de recompensas de staking para aumentar las recompensas por cada bloque. Tambien se van a repartir para las recompensas de los juegos y en un futuro ademas podrian ser quemados para siempre y eliminados del suministro. Por lo que este nuevo sistema viene a ayudar a darle una larga vida al token de WallStreetMemes y a recompensar aun mas a todos aquellos miembros de esta comunidad. Sin dudas todas estas cosas seran extremadamente positivas para el token WSM, asi que si estan interesados en investigar el proyecto profundidad debajo en la descripcion les dejo todos los enlaces que necesitan para hacerlo. Y bueno si lo que quieren es comprar el token tambien lo van a poder hacer en cualquiera de estos exchanges que ven aca o si no directamente desde su pagina web oficial donde se los van a depositar de forma inmediata en su billetera para que ya puedan comenzar a hacer staking y generar ingresos pasivos. Todos los links se los estoy dejando debajo en la descripcion de este video. Y asi amigos escomodamos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido similar. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video. Adios, ah y recuerden, el futuro es cripto. Chau.